Se aprueban mejoras para la isla de Mérida por valor de 356.984 euros. La actuación comprende la instalación de riego para el mantenimiento de las zonas verdes, un campo de fútbol de pradera natural, fuentes de agua potable y mobiliario urbano. La Delegación de Igualdad Emeritense lanza una campaña de cara a Navidad en favor de juguetes no sexistas y no violentos. La gala de clausura del Festival de Cine Inédito de Mérida tendrá actuaciones musicales, danza y audiovisuales en las que participarán artistas locales. Un experto ha dicho este martes en la capital extremeña que el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz supondrá un reto al tratarse de dos reactores y durará en torno a 13 años. Este miércoles amanece con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones débiles, disminuyendo por la tarde a poco nuboso. El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado a la empresa Gébora Construcciones las Mejoras para la Isla desde la zona sur hasta el puente Lusitania por un importe de 356.984 euros. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta adjudicación tras convocar un concurso al que se han presentado una veintena de empresas. El coste se hará con cargo al Plan de Inversiones Financieramente Sostenible que recoge el superávit económico obtenido en el ejercicio 2018. El proyecto está encaminado a la adecuación y mejora de la red de riego para facilitar el mantenimiento de las zonas verdes y será dividido en cuatro zonas que comprenden una superficie aproximada de 16 hectáreas. Además, en toda la zona de actuación se realizará la mejora de la instalación de riego en la isla de Los Cañones, creando una continuidad con la isla de Pancaliente. Se instalará riego en la isla seca, creando una pradera natural, así como fuentes de agua potable y mobiliario urbano en todo el entorno. También se creará un campo de fútbol de pradera natural con valla perimetral en la zona entre el Puente Fernández Casado y el tramo final. La Delegación de Igualdad Emeritense ha lanzado por tercer año consecutivo una campaña de cara a la próxima Navidad en defensa del juguete y del juego no sexista y no violento, proponiendo un decalgo para elegir los regalos que se harán a los más pequeños de la casa. La campaña se denomina Juega en Igualdad y defiende no distinguir entre juguetes de niñas o de niños. Algunos de los mensajes que queremos lanzar es que el juego es libre y espontáneo, que no existen juguetes de niñas o juguetes de niños, que los colores tampoco son de niños o de niñas, que intentemos elegir colores con libertad, que procuremos escoger juguetes que respondan a las inquietudes y la diversidad de cada persona, revisar aquellos juguetes para que sean seguros, acordes con la edad y libres de prejuicios sexistas, que regalemos juguetes que permitan a las niñas y a los niños cooperar y compartir espacios, juguetes para desarrollar diversas capacidades y habilidades, tanto en juegos tranquilos como en aquellos que requieran actividad física. De alguna manera, con esta campaña, que va a estar además dispuesta tanto en todas las jugueterías como también en los centros educativos, se va a trabajar también con el foro de AMPAS de la ciudad. Aragoneses señala que las imágenes publicitarias de juguetes se muestran modelos estereotipados y anima a escoger juguetes, videojuegos y libros que visibilicen y den protagonismo tanto a niñas como a niños. Por ello, y como ejemplo, se ha evitado asociar colores al sexo de los niños que aparecen en la cartelería. Es el tercer año que lanzamos esta campaña del juguete y el juego no sexista y no violento. Además, la ropa también dice mucho, no son ropas de colores que las niñas y los niños deban de llevar por sistema. Este sistema es que nos genera desigualdad. Y luego viene en el medio de la construcción el lema de la campaña que es Juega en Igualdad, que ese es el mensaje que queremos lanzar. Este martes se ha celebrado en Mérida una mesa redonda para tratar el tema sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Esta actividad está organizada por Punto de Encuentro de la Sociedad Civil y el Club Senior de Extremadura y ha contado con dos expertos nacionales en el tema. Uno de ellos, Manuel Ondaro, dirige el desmantelamiento de la central de Zurita y ha explicado que estos trabajos, en el caso de Almaraz, suponen un reto al tratarse de dos rectores, por lo que estima que tendrán una duración aproximada de 13 años. Una central nuclear supone un reto en cuanto a su desmantelamiento. La experiencia de Enresa y en la ejecución de desmantelamientos la central nuclear de Bandellos 1, un reactor, la central nuclear de José Cabrera, otro reactor, y en el caso de Almaraz, y después de empezar los trabajos de desmantelamiento en Garoña, supondrá un reto, porque va a ser el primer emplazamiento en España que se desmantelé con dos centrales nucleares potentes. Son dos mil y pico megapatios. El plan de ejecución de un desmantelamiento con un reactor nuclear no es lo mismo que uno que conlleve dos. Y lo haremos, lo haremos de forma segura y completaremos el ciclo de vida de esta central. El desmantelamiento de la central de Almaraz se dividirá en una serie de fases, aunque previamente ha de realizarse un estudio básico de estrategias que durará tres años. Los desmantelamientos de las centrales nucleares se dividen en una serie de fases. Tres años antes, Enresa realice el estudio básico de estrategias para la central nuclear que toque. En el caso de Almaraz lo haremos así. Luego y después de esos tres años aproximadamente hay otros tres en los cuales realizamos los trabajos de gestión del combustible gastado, descontaminación del circuito primario y grandes componentes y luego posteriormente del acondicionamiento de residuos operacionales. Una vez que hemos hecho y relaciado esto comienza como tal los trabajos de desmantelamiento que es una etapa de caracterización, una etapa de desmontajes radiológicos, una verificación final del emplazamiento y devolución al final al propietario. El Festival de Cine Inédito de Mérida clausurará este sábado su decimocuarta edición con una gala de actuaciones musicales, danza y audiovisuales en la que participarán jóvenes artistas locales. En la misma se entregarán los premios miradas que reconocen a personas e instituciones que han destacado por el trabajo y la difusión de la actividad cinematográfica. Sigue la misma tónica que el año pasado, los presentadores son dos chicos de 15 y 16 años, jóvenes, la realización, la producción, el imagen, el sonido, todo eso depende de profesores y alumnados del Instituto Extremadura, de la rama de audiovisuales, de la Academia Isadora, de Alba Gómez, que tiene otro grupo de danza también, y de Aurora Samino y Abraham Samino, que quizás son los más profesionales en este caso. Y el resto, como digo, surge de la colaboración de otras asociaciones y colectivos de la ciudad. A Pablo Carrero, del Festival Fanter en Cáceres, y a Antonio Gilaparicio, que es un hombre que fue y sigue siendo como socio del Cine Club también, pero tiene una larga trayectoria en el mundo de la audiovisual en Extremadura, además de haber sido director de la Filmoteca de Extremadura en una etapa de su vida. Una de las actividades de las que más orgullo sienten los organizadores del festival es Cine y Escuela, por el que han pasado unos 4.000 escolares, a los que quieren hacer llegar el cine en versión original en próximas ediciones. Todos los años se unen alguna localidad y algún instituto nuevo de la comarca para ver las películas. Ya nos planteamos en un futuro ya inmediato que también los chicos desde el principio empiecen a ver las películas en versión original. Es una cosa que en Portugal pasa, los chicos ven dibujos animados con sus títulos y es una forma de aprender idiomas, está claro, y por eso nos lo planteamos quizá para futuras ediciones también hacer este complemento. Pero en general, muy bien, hemos tenido casi 4.000 chicos viendo películas allí durante dos semanas, o sea que fenomenal. Brice anima al público a seguir disfrutando del certamen porque aún quedan por proyectar películas muy interesantes. Todavía quedan películas interesantes para ver, queda La hija de un ladrón con la que fue mejor actriz en San Sebastián, Greta Fernández, queda Los miserables que se estrena hoy a las 9 y media y queda Un segundo pase de Emma, la película que pusimos ayer que de alguna forma era nuestra, una forma de unir al festival con el día que se celebró ayer contra la violencia contra las mujeres y que la verdad es que es una película chilena de Pablo Larraín que es uno de los mejores directores sudamericanos que hay, no solamente chilenos y yo animo a la gente que no lo haya visto a que vea a Emma porque es una gran película. Este miércoles amanece con cielo nuboso cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, disminuyendo por la tarde a poco nuboso. No se pueden descartar brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas en descenso con termómetros que marcarán 8 y 18 grados en Mérida y 9 y 16 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del suroeste al oeste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!